hola amantes del tenis que tal estáis espero que muy bien estamos aquí con jim courier ahí lo tenemos contra boris becker y estamos aquí en 4k en 4k gente el testpin 4 en 4k y empecé estoy con un emulador y bueno vamos a ver en este escenario que tanto me gusta esto es una pista interior una pista secundaria e incluso por los ventanales fijaos los reflejos o sea me mola un montón el juego está y lo he puesto en difícil vale para no agobiarme demasiado muy difícil matión las ralentizaciones hay algunas veces y ralentizaciones supongo que también lo apreciaréis y la verdad es que me fastidia un poquito pero bueno ahí tenemos el saque vamos con otro perfecto madre mía vaya resto y vaya caña vamos a ver la caña porque vaya tela pum a tomar por cul menos mal que el techo es alto aún así lo ha atravesado ahí lo tenemos derecha invertida con la derecha invertida ya me entendéis vamos bola profundita me echo para atrás un poquito sigo ahí con el ángulo uff llegamos 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 se cambia de derecha seguimos con el revés o te entorro voy a chavar la potencia la verdad es que es flipante estamos pegándolo duro 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 fijaos los reflejos se ve el reflejo de 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 jim ahí debajo de la red es flipante que por cierto los ventanales de de esta pista dan a otra pista donde se está jugando otro partido vale tenemos tenemos algunos problemas va fuera madre mía que potencia que ha sido decir potencia para luego pegarle como un churro la verdad el sonido de los golpes me mola porque me recuerda que mal vale mejor bien también perfecto me recuerda un poco al sonido de no me sale ahora del ruso no me sale ahora de el nombre del ruso un vaya bolea no somos mucho de bolear pero ahí estamos hemos hecho un buen acercamiento al final a ver yo creo que becker quizás iba a subir un poquito más en el momento no está subiendo ojo que sube ah se me ha ido fuera que lástima tío que lástima que lástima también esa esa me ha podido molestar un poco y esa sí que me ha molestado mucho se ha intentado tirar a los pies venga chaval a correr vámonos lo desplazamos y venga venga tenemos que ganar este a ver que estamos estamos pegándole como unos auténticos locos como unos auténticos locos vamos a cambiar por cierto ahí está para ponerlo un poquito más cercano vaya resto vaya restito pararlo ahí esa le ha molestado un poquito quizás un poco más angulada que no ha servido de mucho y esa lo mismo ya está estábamos ganados qué lástima qué lástima bien mal qué buena qué buena vale vale ojito que hay ralentizaciones un poco vale va va bien nos defendemos qué lástima ni he ido ni he ido 2-0 qué lástima y bien de 2 subidas y ya está de 3 subidas de 3 voleas 3 el 100% perfecto hay que invertir un poco pero bueno vamos a ver si remontamos pues ya está fácil uff derecha derecha bien me he querido invertir pero no me daba tiempo creo ya está gracias ya me la ha regalado ya está golpes preciosos podemos hacer una cosa por cierto aunque ahora no ya está para tu casa aplaude ahí es que es que vaya vaya muñeca también perfecto sí señor y ahí nos alegramos que ahí en el fondo hay otro estadio y hay jugadores moviéndose tío que es lo que mola o sea es que este tiene que ser una de las pistas más demandantes ¿no? entre los brillos sobre todo el tema de la iluminación y los brillos yo creo que lo que lo que más ¿no? madre mía de verdad ¿qué me pasa en la red? estoy tropeando ¿qué me pasa en la red? esto no es normal esto no es normal las estoy devolviendo bien y esa cortadita puf mucho daño fijaos el cordaje de de becker ¿no? el cordaje también me gustaría me gustaría ver ojo un globito lo que tenía que haber hecho pero no daba tiempo no daba tiempo no daba tiempo uff ahí está y aplaude de nuevo venga podríamos habernos cambiado de derecha creo yo pero bueno innecesario 3-2 pues ahí está la remontada la remontada de leyendas de verdad las relentizaciones me molestan un montón porque empiezo a golpear peor o sea ya no llegaba tío qué lástima fíjate que línea ¿no? esa ha sido mejor ojo la inversión vámonos vámonos sí señor punto más largo del partido 21 golpes joder qué buena exacto nada que hacer perfecto lo abrimos un poquito luego una derecha paralela plana y lo tenemos no subo no subo que me entra el miedo perfecto pues ahí lo tenemos también un buen globo un globazo madre mía con los cortaditos ¿no? el colega vamos corre ojo llega esa crack llega esa crack ni ha ido ni ha ido ha llegado tan forzado a esa del fondo que la dejada que menos mal que me haya salido bien que no no siempre sale bien pues ahí lo tenemos ahí lo tenemos sí señor se le ven hasta los tientes pero perfecto bueno el público no me lo creo nada nada no hay nada que hacer me ha sacado de la pista he ido a hablar con el mister no ha habido ahí nada que hacer venga bueno no he hecho muy buen golpe la verdad pero ha sido suficiente igual que eso ha sido un poco patata pero eso también ha sido suficiente creo que tenemos unas estadísticas bestiales en la red y sigo diciéndolo y siguen saliendo las las voleas ni siquiera las voleas me llevan la contraria o sea vale no voy a subir de momento iba a subir pero he dicho no 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 vale perfecto pues lo tenemos lo tenemos hay el sudor en la cara bueno vamos a ello a ver que hace ¿podrá ganar este servicio? uff nada tenía que haber salido antes pero bueno fija a ver si dejo un poquito las escenas vale vale bien bueno bueno ahí si que puedo hacerla mejor me gusta mucho esta pista la verdad los reflejos y tal me gusta muchísimo una pena que el contrincante en aquí en el emulador pues salga siempre con la cara como con crema solar bien bueno ahí le ha molestado muy bien Pablo no le des estoy haciendo golpes precisos es darle justo en el momento y no mantener no sé yo si esos paralelos son buenos o no y me cago en las relantizaciones de los cojonos no 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 tío las relantizaciones de los cojonos creo que me ha ayudado en verdad porque bueno el lobo ese fijaos como se ha dado la vuelta increíble ¿no? un poquito falso también te digo de las veces más falsas que he podido ver en el en este juego ¿no? a ver si podemos es que ese cortado la verdad que me fastidia bastante igual debería haberme cambiado a la derecha invertida ¿cómo? ahora chaval toma línea toma línea chaval vamos a ver un poco la rep fijaos que por los cristales se ve que hay una pista de tierra batida y un jugador ahí golpeando la pelota ¿eh? porque vamos la estamos moviendo la raqueta o sea ha sido un gran paralelo un gran paralelo vamos se ha adelantado se ha metido demasiado en pista y eso ha hecho que luego el ángulo yo me lo coma él ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? se mira a Manu y todo en plan ¿qué cojones ha pasado ahí? vamos que me ha imitado esa o sea no no sé pero es muy raro no voy a subir no voy a subir no quiero romper ahora mismo la estadística que tengo y ahí ganamos y ahí ganamos quiero ver la estadística de volea que tengo o sea creo que es flipante a ver este no es la pista más increíble del mundo ¿vale? en cuanto a detalles y tal pero en cuanto a iluminación y reflejos yo creo que sí con lo cual creo que es muy interesante probarla ¿no? imagínate esto en la play 5 con ray tracing como ya he dicho todo es pin 4 fíjate en el fondo ¿vale? están como haciendo sombra ¿no? porque no le están dando con la a ninguna pelota ni nada pero bueno estadísticas ahí lo vemos ahí lo vemos puntos de red ganado 7 de 7 flipante y becker 3 de 4 pobrecillo y mira que becker es más de volea pero bueno lo que iba diciendo que espero que os haya gustado y que así se podría ver perfectamente el top spin 4 o en la play 5 ¿no? o un futuro top spin 5 ¿quién sabe? ¿no? futuro bueno de futuro nada porque no hay futuro para el top spin 5 pero en fin que lo he dicho que espero que os haya gustado dejad comentarios si os mola este vídeo y tal sobre otros tenistas que queráis ver aquí en 4K otras pistas y demás muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós